Amigos, ¿cómo están? Muy buena tarde, ya unos cuantos días sin saludarnos, unos cuantos días sin tener este tipo de interacción que para mí es muy importante porque me gusta saber qué es lo que están opinando, qué es lo que tienen, qué es lo que les inconforma. Y hoy más que nunca es importante, con todo que no estoy en un buen momento de salud, quise salir a platicar con ustedes porque hay muchos temas que se han dejado allí en el olvido, hay muchos temas que parece no son importantes, pero sí lo son y tienen que comentarse. Por ejemplo, lo que sucede entre Minerva Hernández y Mariano González Arur, que están involucrados en una estafa, una estafa que se le llama Zafiro, esta estafa que aunque ellos la niegan y aunque parece que tienen sordera, tienen un poco de amnesia selectiva, pues hay un periodista que se llama Nino Canún, que le dijo a Minerva Hernández, no me equivoqué Minerva, aunque tú digas que me equivoqué, no me equivoqué, porque cada vez que yo te veía, cada vez que yo te saludaba, te saludaba a un lado de este abogado, que incluso lo tengo aquí apuntado para que no se me olvide, Collado, Juan Collado, ustedes seguramente recordarán ese nombre, Juan Collado es un hombre que estuvo involucrado con varios expresidentes, es un abogado muy reconocido, pero no por eso un buen hombre, es un abogado reconocido porque estaba metido en medio de mucha porquería y parece que en esa porquería hay dos tlaxcaltecas, una de ellas Minerva Hernández, insisto, y el otro Mariano González Arur, que de ese no me sorprende nada, ¿por qué? Porque Mariano González Arur también estaba involucrado en lo que usted recordará, era esta caja popular que prestaba dinero, pero que de verdad se dedicaba a otras cosas, a fraudes, y por eso es que este abogado, Juan Collado, pues está involucrado en muchísimas más. De estos dos tlaxcaltecas, la única que ha dado la cara, la única que ha dicho, me están atacando después de decir que nadie de Morena puede gobernar Tlaxcala, pues bueno, ha sido ella, solamente ella, porque Mariano González Arur no ha dado la cara, no ha querido decir nada, y eso me parece muy raro, porque el exgobernador, la verdad es que si algo tiene, es la cara dura, y podría salir a decir lo mismo que Minerva, pero bueno, después de que Minerva sale y dice, qué raro que ahora, que digo que Morena no tiene la estatura política para gobernar Tlaxcala, me ataquen, pues en la madre, porque sale después Nino Canuna y le dice, no Minerva, cada vez que yo te saludaba, estabas con Juan Collado, el mismo abogado que está involucrado en pa, 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 y todo se resume a esto, a la Operación Zafiro, que sabe quién la encabezaba, imagínense ustedes los nombres de tan distinguidos personajes, uno de ellos, Maliofabio Beltrones, Maliofabio Beltrones, el hombre que se le puso al tú por tú a Enrique Peña Nieto cuando él quería encabezar la candidatura a la presidencia de la república, que bueno, después quedó en manos del propio Enrique Peña Nieto, y el otro, el otro líder de este cártel, porque así tienen que ser considerados, es Luis Videgaray, el hombre que trajo a Donald Trump a México, antes de que fuera Donald Trump presidente de los Estados Unidos. Esto es información que usted puede revisar, está en el portal www.martinrodriguezhernández.com, no le estoy mintiendo, así que usted puede revisarlo, y ¿sabe por qué me extraña un poquito lo que dice Minerva? Bueno, me están llegando algunos mensajes, ahorita los voy a contestar. Me extraña lo de Minerva, porque Minerva ha sido reconocida por Nino Canún como una mujer brillante, como una mujer muy inteligente, pero también hay que decirlo, Minerva, de que sabe manejar dinero, pero por supuesto que sabe manejarlo, no se les olvide que Minerva Hernández fue la secretaria de finanzas de Alfonso Sánchez Anaya, otro hombre, Tlaxcalteca, que también está en la 4T, me parece que está en la Oficialía Mayor de Seguridad Pública, si no me equivoco. Así que, para los tlaxcaltecas que ayer me preguntaban alguna opinión de esto, ya le acabo de dar, yo sí creo que están involucrados tanto Mariano González Arur como Minerva Hernández, pero obviamente, pues nunca lo van a aceptar, ¿no? O sea, si yo digo que son ladrones, no son tontos como para aceptarlo, es como aquí otro nombre que tengo apuntado, dice Aquiles Córdoba, que seguramente muchos de ustedes lo han de identificar. Aquiles Córdoba es uno de los hombres más centrados en este grupo de los antorchistas, los antorchistas que llegan y se roban terrenos, que llegan y se asientan en esos lugares. Bueno, este hombre, Aquiles Córdoba, retó tanto a Andrés Manuel López Obrador como a Santiago Nieto, que es de inteligencia financiera, y les dijo, a mí que me comprueben, y cuando me comprueben, pues ya vemos, ¿usted cree que de verdad hay manera de comprobar todas las estafas que se han realizado? Pues obviamente no, porque de ser así, tanto Aquiles Córdoba, como Minerva, como Mariano, y como otros personajes en Tlaxcala, pues no estarían ahorita en un cargo público, tendrían que estar declarando, o tendrían que estar enfriándose allá dentro del Cerezo. Y seguramente voy a recibir algún comentario de misógino, eso es violencia política de género, porque así lo están manejando todas las políticas, pero están involucrados. Así que antes de acusarnos a nosotros de misóginos o de violencia política, mejor explíquenle a los tlaxcaltecas cómo diablos se hicieron de tanto dinero si como secretaria de Finanzas Minerva no ganaba más. ¿De qué les gusta? ¿13 mil pesos a la quincena? ¿10 mil? ¿20 mil? Pongan ustedes que 20 mil a la quincena, ¿cómo se hizo de tanto? Digo, aparte de haber vendido la causa cuando se fue del PRD al pan, aparte de haber sido de ese grupo cercano a Madero, ¿cómo se hace tanto dinero en tan poco tiempo? ¿Vendiendo tacos de canasta? ¿Siendo reina de los tacos de canasta? Yo lo dudo mucho, en fin. Ese es un tema que les quería platicar. El otro tema, ah, y otra cosa. ¿Usted cree que de verdad alguien va a aceptar como Minerva o como Mariano, que estaban involucrados? Pues no. Digo, si con todo y que se les comprueba que son unos delincuentes, salen algunos, como el Vester Gordillo, o se les perdonan los detallitos en su administración, como al propio Javier Duarte, que fueron confesos, que estuvieron en la cárcel. No se olvide que mi estimadísima maestra, el Vester Gordillo, fue detenida en el aeropuerto de Toluca, la bajaron del avión y vámonos al bote. Al otro señor, a Javier Duarte, se lo encontró en Chiapas, si no me equivoco, como lo había adelantado aquí, en este mismo espacio lo había adelantado el padre Solalinde cuando nos visitó y a los meses fue encontrado allí Javier Duarte en cercanías entre Chiapas y Honduras, si no me equivoco. Bueno, el chiste es que si estos dos personajes de la fauna política, con todo y que fueron comprobados, sus casos no aceptaron jamás y no fueron, pues sí, encarcelados, pero no fueron castigados como debieran serlo legalmente, pues estos dos hombres, bueno, tanto Mariano como Minerva, pues qué les preocupa, no hay manera de demostrar todo lo que se chingaron, todo lo que se robaron y todo lo que se siguen robando, así que no hay manera y no la habrá, por eso es que los dos están como frescas lechugas y si Minerva quiere dar alguna entrevista, yo le abro los espacios, platicamos de lo que ella guste, pero platicaremos específicamente de esto, del caso Operación Zafiro que involucra miles de millones de pesos, tan solo le voy a decir una cosa, este abogado con el que se les está vinculando, Juan Mellado, que por cierto es esposo o ex esposo de una actriz muy reconocida, bueno, este señor recibió en una sola transacción 22 millones de dólares, 22 millones de dólares, ¿sabe usted cuánto dinero es eso? Algo que seguramente pocos de nosotros veremos en alguna ocasión, al menos yo nunca he visto esa cantidad, esa cantidad solamente la ve gente muy vinculada al narcotráfico, o gente muy vinculada a los grupos políticos, que ahora parece que son lo mismo, como en fin, otro tema, pronto tours, ayer fui atacado, puta, yo sabía a lo que me metía, sabía perfectamente que con esa información que me estaba dando mi compañero y amigo Rodrigo Padilla, iba a haber mucha inconformidad, pero quiero decirles algo, creo distinguirme por una cosa, porque digo las cosas como van, como son, y si alguien me va a atacar, me vale madres, la verdad es que tampoco me interesa, pero lo que ayer sucedió, con el grupo de pronto, con esta plataforma pronto, a mí me llama mucho la atención, porque hasta de Chayotero me estuvieron criticando, y yo le preguntaría a Nidia Cano directamente, cuando ella no tenía un solo espacio, en ningún medio, porque ella estaba vinculada directamente con Mariano González Arur, y con Mariano González Aguirre, quiero preguntarle, y que lo diga públicamente, cuántas veces y cuánto te cobré Nidia, por una sola entrevista, cuánto, un peso, un desayuno, un café, porque si no mal recuerdo, incluso yo decía, y te lo decía claramente, yo no acepto desayunos, porque al rato se vuelven compromisos, si te acuerdas Nidia, entonces me parece, pues de pocos amigos, que ocupes a las personas, que están operando pronto, para atacarme, simplemente porque ayer, Rodrigo Padilla dio a conocer, una manifestación, una sola manifestación, de una de tus vecinas, que estaba muy inconforme, porque están utilizando esta calle, la calle se llama, calle de la capilla abierta, y que es usada como base, de estos vehículos automotores, que hacen el traslado, de la ciudad de Tlaxcala, a la ciudad de México, y de la ciudad de México, a la ciudad de Tlaxcala, bueno, lo único que nosotros hicimos, fue tomar, esa declaración, que te consta a ti, Nadia, Nidia, igual que a ti, como un día me hablaste, y me dijiste, oye quiero, pues quiero mi derecho de réplica, a esta señora hicimos lo mismo, recibimos la llamada, le dimos el micrófono, y nos empezó a contar muchas cosas, entre ellas por ejemplo, que le inconformaba, que los vehículos, se ubicaran allí, en la calle de la capilla abierta, porque este espacio, es patrimonio cultural, de los tlaxcaltecas, y es más, es patrimonio cultural, del mundo, es allí se ubica, la primer pila bautismal, al fondo, allí se ubica, y ustedes ya lo están ubicando, ya lo están agarrando, como una zona, de acceso y descenso, de pasaje, algo que no puede ser permitido, y veía con atención, hoy temprano, porque ayer, la verdad es que me sentía, un poco indispuesto, hoy temprano, revisaba, algunos espacios, en donde, me estuvieron criticando, yo decía, bueno, cuál es la inconformidad, que lo dimos a conocer, bueno, si otros medios, no se atreven, yo si lo digo, lo que está haciendo pronto, no es, no es legal, y lo que está haciendo, el centro SCT, Secretaría, de Comunicaciones, y Transportes, es de no tener madre, porque parece, que se pasan la ley, por el arco del triunfo, no sé quién sea el titular, si haya titular, o no exista titular, no lo sé la verdad, pero de que hay una complacencia, lo existe, por supuesto que existe, porque, este grupo de empresarios, a los que yo les aplaudo, y les aplaudí, y les reconocí públicamente, y los defendí públicamente, por estar haciendo, de Tlaxcala, un espacio, que se presumiera, a nivel nacional, ahora me atacan, por decir, que lo que están haciendo, no está bien, y no está bien, y este compañero reportero, dio los artículos, y mencionó, por qué no estaba bien, lo que hacía, pronto Tours, y en uno de los comentarios, dice Nidia Cano, bueno, dice dos cosas, que me parecen absurdas, la primera, es que, ellos hablaron, con los vecinos, y que los vecinos, hasta les aplaudieron, y les dijeron, que los apoyaban, bueno, esa es una cuestión moral, lo legal, no tiene nada que ver, lo legal, es que ustedes, para hacer, ascenso y descenso, de pasajes, requieren una terminal, de salida, y una terminal, de llegada, y perdóname Nidia, o perdóneme grupo, pronto, pero esa calle, la calle, de la capilla abierta, no es de ustedes, y aunque digan, que está frente, a donde se encuentran, sus oficinas, pues tampoco, porque incluso, hay un restaurante, ahí, ahí a un lado, de ustedes, en donde va, muchísima gente, muchísimos políticos, y a veces, ni a ellos, los dejan, estacionarse, ustedes, y obviamente, ahora los, los restauranteros, están molestos, porque pronto, Tours, se ha quedado, en un espacio, que es de los Tlaxcaltecas, y no es el único grupo, hay que decirlo, hay otro grupo, que de momento, creció mucho, que de momento, se compraron, muchos autobuses, y que se llama, Exal, y ellos ya agarraron, también otro espacio, que está allá, por el Boulevard del Maestro, en Santana, uno que está, por el barrio, de los Negros, y que de momento, empezaron a hacer, y deshacer, estos grupos, de transporte, pero ahí le va, lo más penoso, del asunto, y eso es algo, que me llegó, hoy por la mañana, otra persona, que me llamó, por teléfono, y me dijo, bueno, me dijo así, señor Martín, yo le quiero contar, una cosa, fíjese que, el lunes pasado, tomé uno de estos vehículos, de pronto Tours, y a medio camino, pasando la caseta, del altiplano, me parece, detuvieron la camioneta, le pidieron los documentos, y no llevaba documentos, no voy a dar todos los datos, porque no quiero, ni que esta persona tenga problemas, ni que los dueños, de las camionetas tengan problemas, pero les voy a decir una cosa, a usted, que me criticó ayer, y que me puede seguir criticando, yo no tengo problema con eso, la verdad, es que soy muy valemadrista, pero se lo quiero comentar, esta unidad, la tienen en este momento, en el corralón, es una unidad, que tiene, terminación 7K, doy la terminación, para que vean, ni de acá, no que yo no miento, bueno, esta detención, se dio el pasado lunes, no este, no ayer, el pasado lunes, y entonces, le piden los documentos, a, pues al chofer, al operador, y resulta, que, la compañía, es, Autotransportes, para Turismo, Alejandra, seguramente, usted no sabe, de quien son estos vehículos, yo solamente, le puedo adelantar algo, estos vehículos, Autotransportes, de Turismo, Alejandra, no son de Nidiacano, no son, del grupo pronto, estos vehículos, son de un empresario, del sur, que fue, expulsado, de una empresa, de Autotransportes, por X razón, obviamente, por cuestiones negativas, pero, lo más penoso, es que ahora, que Nidiacano, está aspirando, a ser presidenta, municipal de Tlaxcala, por el partido, Acción Nacional, no nos diga, la verdad, y no nos diga, que se está vinculando, con la gente, con la que antes, pues tuvo fricciones, a mí no me interesa eso, la verdad, es que a mí, me vale madres, lo que no, lo que no se vale, es que a través, de sus grupos, de WhatsApp, le digan, hay que atacar, a este reportero, hay que desmentir, lo que está diciendo, y lo que ella comenta, en uno de los, de los textos, que emite, es, pronto cuenta, con los permisos federales, digamos, que es una verdad, a medias, porque tienen los permisos, pero no son de ella, son de esta empresa, que son, de un empresario, del corazón del sur, es decir, de Zacatelco, la información, se la voy a dar, completita, nada más, que quiero hacerlo, en un documento, firmado por mí, ya no por mi compañero, Rodrigo, ya ahora me voy a meter, en lo personal, porque ayer las mentadas, de madre, las descalificaciones, fueron para mí, pues entonces, yo le entro directo, y como me conoces, Nidia, sabes que lo haré, de manera muy frontal, y que lo haré, con documentos, y que además, a pesar de nuestra amistad, que creo que tenemos, sabes perfectamente, que yo tengo, un solo compromiso, uno solo, decir la verdad, y te consta, y si no te consta, te va a constar Nidia, en fin, ese era el segundo tema, y el tercer tema, pues bueno, es que lamentablemente, se nos fueron, diez gobernadores, de esta agrupación, que existe a nivel nacional, que en algún momento, la encabezó un tlaxcalteca, que se llamó, Alfonso Sánchez Anaya, y que era, la CONAGO, la Confederación Nacional, de Gobernadores, de estos diez gobernadores, que ya dijeron que se van, son, cinco del PAS, dos del PRI, uno del PRD, uno del Movimiento Ciudadano, y el Independiente, el Bronco, bueno, dicen que se van, porque no ven garantías, para el federalismo, porque temen, que se pierda el federalismo, yo les diría, pues muy sencillo, no se vayan, mejor defiendan, el estado de derecho, que está en su entidad, en cada entidad de ustedes, y no piensen, en el federalismo, a ver, olvídense del federalismo, piensen, en el estado de derecho, en el que ustedes, han olvidado, porque, el estado de derecho, hoy no existe, en sus entidades, por ejemplo, Aureoles, oye, el del PRD, que pasa en su estado, pasa de todo, matan gente, secuestran gente, le quitan los terrenos, en el caso de los, panistas, que bueno, hoy dieron una rueda de prensa, ahí Marco Cortés, y me gustaría vivir en el país, que nos describe Marco Cortés, él dice, como lo dijo aquí mismo, en Tlaxcala, el líder del PAN, Gilberto Temolzin, a mí me gustaría vivir en ese lugar, en donde ellos dicen, el PAN, es una oferta política, el PAN, tiene visión de futuro, el PAN, tiene un proyecto, a chingao, y por qué no lo hicieron, cuando gobernó, Felipe Calderón Hinojosa, y por qué no lo hicieron, cuando gobernó, Vicente Fox Quesada, le digo que son bien absurdos, por eso es que, vale la pena estar comentando, estos temas, en este tipo de, de encuentros, o de desencuentros, en donde usted me puede escribir, yo le puedo contestar, casi nunca lo hago, porque bueno, trato de poner atención, pero mire, ya me llegan algunos mensajes, algunos obviamente apoyando, lo que estoy diciendo, de pronto Tours, miren, hay otras personas, que se están quejando, como por ejemplo, y ayer lo manejaban, en la nota, que, cuando las personas, preguntan por pronto Tours, resulta que no les contesta nadie, que no hay nadie, que esté allí, vinculándose con, con los, entre operadores, y los que quieren el servicio, otro, hay un punto, en el, hay, ah, si, esto es verdad, hay un punto, hay un punto, en las cláusulas, en donde pronto especifica, que ellos no se hacen cargo, de nada, más que de la vinculación, eso también lo dijimos, y me parece, que eso es una trampa, para usted y para mí, yo, Martín Rodríguez Hernández, en lo personal, antes de que hubiera, otras plataformas, antes de que existiera, Geocap, yo usaba pronto, y ahí están mis registros, ¿por qué lo usaba? bueno, evidentemente, porque es más barato, porque me parecía un buen servicio, y me sigue pareciendo un buen servicio, son limpios, igual que Geocap, pero, ¿por qué dejé de utilizar pronto? bueno, porque en algún momento, todo se empieza a distorsionar, y entonces, algunos operadores, ya no eran los mejores, y conocí Geocap, y empecé a tomar, por allí mis viajes, bueno, pero sí, en efecto, me doy cuenta de que, hace algunos días, eso es una exclusiva, que le voy a dar a usted, ojo, exclusiva, que le voy a dar a usted, y que ya estamos acabando de redactar, quizá no se ha dado cuenta, pero como Nidia Cano, quiere ser candidata, al gobierno municipal, de Tlaxcala, ¿saben lo que está haciendo pronto? ya ve que dicen, que lo más importante para ellos, es, el desarrollo, de las ciudades, y de los ciudadanos, y bla bla bla, la retórica normal, bueno, pues puras habas, porque lo más importante, para ella, en este momento, hablo de Nidia Cano, lo más importante, para Nidia, en este momento, es la campaña, y tan es así, que, hace unos días, no diré la fecha, porque se la voy a dar a conocer, a través de una nota, pero hace unos días, le avisaron, a sus operadores, a sus conductores, a los choferes, que les iban a bajar, la mensualidad, pero que se iba a incrementar, la parada mínima, más tarde, va a ver, va a leer usted, en el portal, www.martinrodriguezhernandez.com, va a leer usted, en cuanto nos aumentó, a usted y a mí, como usuarios, la parada mínima, y va a ver usted, esta trampa, que incluso le puede interesar, al sistema de administración tributaria, a Hacienda, porque resulta, que a cada uno, de los operadores, le dicen, a ver, de cada, X cantidad de pesos, tú me vas a guardar, esa cantidad, por cada operador, y entonces, resulta, que por cada operador, en el último mes, cada operador, entregó, por fuera de sus ganancias, cada operador, entregó, de 800, a 1500 pesos, no comprobables, que no existen, en la plataforma, que no existen aquí, digamos, que son, más de mil vehículos, de pronto, de 800 pesos, haga usted la cuenta, a dónde va a ir ese dinero, a mejorar el servicio, la plataforma, o a la campaña, eso es lo que quería platicarle, hasta allí, le dejo, mi comentario, no puedo responder mensajes, porque obviamente, pues, tendría que responder todos, pero se lo quiero decir, fuerte y claro, a mí no me da miedo, que me digan, chayotero, y estás vendido, y la madre, y sabe por qué no me da miedo, porque la propia Nidia acá, no sabe que no soy así, y para aquellos, que me están diciendo, lo mismo y lo mismo, es que ya te sacaron una foto, con, con los de ATA, es que ya te sacaron una foto, con Marianito, es que ya te sacaron una foto, señores, yo tengo amigos, en todos los partidos, en todas las agrupaciones, en todos los niveles, me pueden verme echando un bacardí, en la puerta del sol, que en la esquina, con mis cuates del barrio, que una caguama, en la tienda de mi pueblo, o sea, yo me llevo con todos, hasta con los de pronto, hasta con los del PRI, con Morena, con el PAC, con el Panal, creen de verdad, mi estimada Nidia, que me tiendan las piernas, porque saquen una foto mía, con mis amigos en el fútbol, a mi eso, me vale madres, a mi eso, no me importa, sigan haciendo su campaña negra, pero, yo seguiré haciendo mi trabajo, por una cuestión elemental, porque, para eso estudié, y de eso vivo, a mi no me importa la política, a mi no me importa ser candidato, o si tiene un buen o mala imagen, de su servidor, a mi eso no me interesa, lo que si me importa, es, que la gente sabe, que cuando vienen aquí, y no tienen como pagar una nota, en otros medios, que les cobran una millonada, como a ti te lo cobraban Nidia, a ti te consta, que no te pedí, un maldito peso, y como a otras personas, que les hemos ayudado, para que les den, los documentos, porque, así como la Secretaría de Educación Pública, les vale madre, porque están en campaña, entonces, no le ponen atención, a las madres de familia, o a los padres de familia, que he tenido que platicar, y nosotros, nosotros hemos logrado, desde este espacio, que con una nota, y evidenciando las chingaderas, que hacen las escuelas, les den, los papeles, a los niños, que son los menos culpables, desde este espacio, hemos logrado, que algunos políticos, vengan a limpiarse el rostro, después de que, presuntamente, se han robado, cantidades millonarias, aquí los hemos apoyado, con espacios, no limpiándoles el rostro, no, con espacios, defiéndanse, y digan lo que tengan que decir, así, como con ustedes, lo hicimos, Nidia, ¿te acuerdas? que el primer, la primera entrevista, que hicimos, fue, con mi tocayo y amigo, en aquel proyecto, que empecé, que era, e-consulta televisión, tú me hablaste un día, y me dijiste, tienes datos malos, te están diciendo mentiras, y te invité, tú dijiste lo que quisiste decir, y desde allí, fortalecimos una amistad, no sé qué sucedió, en el camino, que seguramente, es por ese tipo de notas, que no les agradan, que no les gustan a nadie, pero que hay que decirlas, si ayer ustedes, eran las víctimas, hoy son los victimarios, porque no le dan seguridad, a la gente, que viaja en pronto tours, porque los, los papeles que tienen, no les corresponden a ustedes, y eso tienen que decirlo, si no lo dicen, la gente se va a enterar, de todos modos, y entonces, la vinculación, que ustedes tienen, con el marianismo, se va a confirmar, por eso es que yo tengo que decir, esta información como es, si yo te compruebo, como lo voy a hacer, que los documentos, y los vehículos, de pronto tours, no son, de pronto, no son de la empresa pronto, entonces, ni siquiera voy a exigir, voy a confiar mucho, en tu sentido común, o en su sentido común, y voy a esperar, que me enfrezcan una disculpa, si no lo hacen, no va a pasar nada, seguiremos viéndonos en la calle, y saludándonos, pero con eso, con esa verdad por delante, que a mí sí me caracteriza, no sé ustedes, a mí sí, a mí en la calle, llegan y me preguntan, oye, ¿por qué no has hablado de esto? bueno, porque no me interesa, ¿por qué no has hablado de aquello? porque no sabía, pero pásame los datos, y lo manejo, pero este asunto, este asunto de pronto tours, si es una chingadera, si hay muchas mentiras, y si hay mucha información, y muchísima desinformación, de por medio, yo estoy aquí, para darla a conocer, tengo los documentos, tengo las placas, incluso la del vehículo, que está en el corralón, desde el pasado lunes, porque no llevaba documentación, y lo más importante, que la empresa, que está prestando el servicio, vía pronto tours, no es, del grupo pronto, es, de un empresario, de la ciudad, bueno, del municipio de Zacatelco, y que no tiene, los mejores antecedentes, con esa gente, es con la que se quiere reunir, la futura candidata, o aspirante, a la presidencia municipal, de Tlaxcala, eso es todo, por mi parte, me retiro, son exactamente, ah caray, son exactamente, las 3 de la tarde, con 30 minutos, estoy a sus órdenes, excelente tarde.